El futuro nos espera, aceptaré nuestro destino de crear Un nuevo mundo Acaba de empezar Nuestros ojos lo verán El mañana trae cosas nuevas, sin dolor no ganarás ¡Y sucha! Para olvidar mi cruel pasado, aquí dentro de mí tuve que decidir Entre miles de oportunidades, más la única que tengo ahora es luchar Hay que empezar una revolución, debes hallar la fuerza en tu interior Comienza la aventura, la ocasión que siempre he esperado Hasta el final yo junto a ti estaré Nuestro futuro nos espera, aceptaré nuestro destino de crear Un nuevo mundo El juego acaba de empezar Nuestros ojos lo verán Cuando sientas que llegas al final, que es lo que harás Solo escaparás, podrías tu vida tomar O la derrota por fin tú aceptarás Hay que mostrar nuestra evolución y proyectar la fuerza en tu interior Comienza la carrera en una partida decisiva Hasta lo alto yo junto a ti estaré Contra mis recuerdos tan cambiantes Yo seguiré luchando y enfrentaré Un loco mundo El juego acaba de empezar Y muy pronto lo verán Entre verdades y mentiras, solo existe un reinicio La verdad solo está en tu corazón Nuestro futuro nos espera, aceptaré nuestro destino de crear Un nuevo mundo Un nuevo mundo El juego acaba de empezar Nuestro futuro nos espera En el juego cake Iscrib memo Que la verdad solo está en tu corazón Gracias por ver el video.